Bueno pues como es de rigor ya estamos en campaña electoral, todos los candidatos han estado haciendo campaña en diferentes lugares. En el día de hoy el presidente de la república tuvo una actividad, el presidente Fernández en el día de ayer, eso es en varias provincias de la zona del Cibao, ahí el presidente Leónel Fernández acusó al gobierno de incumplidores y mala paga y de llevar a la quiebra a los agricultores. Vamos a ver estas declaraciones y luego venimos con nuestros comentarios. En el año 2020 cuando llegó este gobierno al poder solamente se importaban 2.500 millones de dólares. Para el 2024 el año venidero se importará más del doble 6.000 millones de dólares con lo cual estarán quebrando a los productores de la república dominicana. Y ese es el motivo por el cual hoy día los productores del Cibao solo encuentran esperanza en un gobierno de la costa del pueblo. Con el cierre de la frontera ya le han causado una pérdida de más de 2.000 millones de pesos a los productores del Cibao. El gobierno también le debe más de 100 millones porque se comprometió con el sacrificio de las gallinas a 50 pesos por unidad pagar esos 100 millones de pesos. 85 millones de pesos. 85 millones de pesos. 100 millones de pesos. 100 millones de pesos. Y no pagan. Un gobierno que se compromete a pagar y no paga son unos malas pagas incumplidores. Y por esa razón la única esperanza que tiene este pueblo está en un gobierno de las fuerzas del pueblo. Y por eso hemos visto hoy en las calles de Moca un renacer de la esperanza. Bien, oiga, cuando se habla de economía no es asunto de teorizar, es hechos, es datos, es estadística. Hechos, datos, estadísticas. Yo le pregunto, ¿qué de eso que ha dicho el presidente Leónel Fernández es mentira? Nada, 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 nada es mentira. Aquí se importaba el 15% de los productos alimenticios del consumo dominicano. Y ahora eso del 15 ha subido como el 40, el 45. ¿Por qué ha pasado eso? Porque este gobierno de oligarcas lo reflejan todas las encuestas. La última, la Greenberg, que le dio en la madre a ellos, que dijo, la gente percibe que este es un gobierno de ricos. Una manifestación en la parte agrícola es eso, incremento vertiginoso de las importaciones de productos alimenticios. Y olvídese de lo que dice en cualquier entrevista del presidente de la república, o que diga el de Inepre, o que diga el de agricultura. Ahora, vea lo que están haciendo todos los productores, haciendo marchas, haciendo ruedas de prensa, desesperados, porque están perdiendo. ¿Por qué? Un indicio de lo que se advirtió un millón de veces, se le explicó de cualquier manera. Señor, no le ponga cero, tasa cero, a las importaciones de productos alimenticios. Eso va a afectar al productor nacional. Se lo dijeron mil quinientas veces. Y ahora usted le pregunte, ¿están importando el Brasil? No, no, nosotros no. Es un invento de Leonel Fernández. Busque los datos. No, no están importando pollo, ni están importando carne de vaca, ni están importando carne de sal. Busque los datos. En aduanas. Vaya y búsquelo. ¿Resultado? Bueno, que antes, hace apenas tres años, producíamos el 85% y ahora andamos por el 60%. Las importaciones eran de dos mil y pico y ahora vamos a superar en tres años los seis mil millones de dólares. Pero aparte de eso, se han caído las exportaciones. La cantidad de tierra, de suelo, de tierra sembrada, ha disminuido significativamente. ¿Por qué? Por la advertencia que se le hizo. Si usted llena el mercado de productos importados, va a desplazar y va a quebrar a los productores nacionales. Eso es lo que está pasando. Y remata, luego de que se le hizo la advertencia, esas decisiones que tomaron en la frontera, politiqueras también, lo grande es el caso de la gente, todavía hay leones, que están viendo los resultados de los disparates que se hicieron en la frontera y siguen tozudamente defendiendo esa barbaridad. siguen defendiendo que las decisiones que tomó el presidente fueron acertadas. Esa aberración diplomática. Y ahí vemos que ya se han perdido más de dos mil millones de pesos. La gente de la frontera. Lo están perdiendo. Y así dice el Banco Central y dice el gobierno que tenemos posibilidad de crecer 3%. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Si hay tres variables. Primero, decisiones económicas desacertadas. Tasa cero para promover la importación. Luego, no apoyo el campo. Luego, cerrate la frontera. Y se caen las exportaciones. Porque cuando hablamos de exportaciones, de productos transables y alimenticios, el verdadero gran mercado, el verdadero gran cliente, es Haití. Es Haití. Bueno. Entonces, si usted no está produciendo nada, no está preguntando nada, ¿cómo va a crecer? Pero lo grande del caso es que se sigue vendiendo visa. Las haitianas siguen viniendo a parir. Por ahí anda un video que se ha hecho viral de haitianos entrando por Constanza. Entonces, no di que se iba a sellar la frontera y de que la frontera no iba a volver a ser igual. Pero aparte de eso, hay una serie de situaciones que se han dado en la frontera que no entendemos por qué pasan. Yo entiendo, yo tengo mi punto de vista. Es el deseo de que el tema haitiano siga. Deseo de que el tema haitiano siga. Porque si la frontera está sellada y se ha triplicado, quintuplicado, la cantidad de agentes policiales y militares, ¿cómo es que pasa eso? ¿Y cómo es que se puede firmar el videíto así, con calma? Sin ningún tipo de problema. Se puede firmar, pero ahí no pasa nada. Bien bonito, todas las tomas, sin que nadie intervenga. Y luego, después, que rompen la mercancía, es que entonces aparece la policía. No, hombre, no es una chelcha, hombre. Es una chelcha. Miren, a propósito, vamos a ver esta historia donde el gobierno dispuso una investigación minuciosa sobre la incursión de policías haitianos en territorio dominicano. Veamos la historia. Decenas de policías haitianos llegaron por Sanché realizando disparos al aire y tragaron con armas blancas, sacos, cajas, galones de jugos y aceite de mercaderes nacionales, mientras que a sus compatriotas les derribaron las casetas, pincharon gomas de motores de tres ruedas y otros vehículos, llevándose algunos detenidos. El ministro de la Presidencia, Joel Santos, consideró como un hecho delicado el cual es investigado. Bueno, hay que investigar ese hecho, pero eso no cambia la actitud que nosotros tenemos con respecto a la frontera. O sea, estamos tomando medidas de mediano y de largo plazo para mantener y fortalecer lo que es la integridad territorial de la República Dominicana. ¿No pasó ayer, ministro? Bueno, por eso digo que tenemos que investigarlo, pero lo que pasa es que yo prefiero que se hagan las investigaciones para no, obviamente, pecar de hablar en desconocimiento total. Es un hecho delicado que, por lo tanto, requiere de una investigación exhaustiva. En torno a las quejas de afectados por las inundaciones del pasado 18 de noviembre en el Gran Santo Domingo, el ministro de la Presidencia negó que hayan sido abandonados por las autoridades. Obviamente, siempre, siempre van a haber todavía temas pendientes por resolver. Estos temas, señores, en su totalidad, porque hay que decirlo, la instrucción del presidente es que tiene que haber una solución total a cada uno de los afectados, sin matices. Entonces, para lograr ese objetivo, sí, siempre van a quedar algunos casos pendientes que, al paso de los días, se irán resolviendo. Muchos de los afectados con las inundaciones se han estado quejando de que no han sentido la mano amiga del gobierno. Nino Germán Pérez, EN Televisión. Bueno, miren, ¿cómo yo diría esto? Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Yo insisto, se va a hacer una investigación. En lo que se investiga, tengo la información de que se está dando visa. Igual que como pasó en el periodo pandémico, estaban los consulados cerrados y ahí fue que dieron visa. Entonces, usted hace un cálculo también con las parturientas. Si la frontera está sellada, ¿por qué están entrando haitianas al país a parir? Por alguna parte están entrando. Por alguna parte están entrando. Y reitero, ¿por dónde entraron esa cantidad impresionante de haitianos que se vieron en ese video viral de haitianos que entraron por Constanza? Entonces, o es a propósito o el presidente lo están engañando o simple y sencillamente es un gobierno ineficiente o un gobierno simulador. Una de las dos es o eficiente, ineficiente, o es simulador o las dos cosas a la vez. Porque yo no me llevo de palabras, yo me llevo de resultados. Pero bueno, no obstante, el presidente está regado con el tema haitiano. Vamos a ver esta historia en la que el presidente se exprese en torno a esa situación que hubo con los militares y policías haitianos. A propósito del nuevo conflicto en la frontera generado cuando autoridades haitianas pasaron al territorio dominicano y destruyeron productos de comerciantes de aquí y de allá, el presidente Luis Abinader afirmó que el ejército cuenta con la cantidad suficiente de militares en la zona para mantener controlada la situación. Asimismo, aclaró que los disturbios se produjeron en mercados informales que el comercio binacional por elías piña, pedernales e independencia funciona con normalidad. Yo quiero decir que la frontera sur está trabajando sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de inconveniente. Obviamente, la parte de migración de personas está detenida y también nosotros instalamos los sistemas de biometrización de todo personal haitiano que entre a la República Dominicana, ellos tenían alguna resistencia pero ya lo están aceptando porque tienen esa la condición que nosotros hemos puesto como autoridad aquí en el país. De su lado, el jefe del ejército dominicano calificó como una nueva provocación de parte de los haitianos lo sucedido el fin de semana, al tiempo de resaltar que pocos minutos después, los soldados dominicanos lograron establecer el orden. Fue una nueva provocación de parte de los mismos actores que participaron el mes pasado en el acontecimiento de la provocación de la pirámide número 13. Los niños que varían son los que actuaron. En aquel momento fueron turbas que fueron y en este momento fueron acompañados de unos 6, 8 policías o por lo menos estaban vestidos de la policía fronteriza Polisfront. Interrumpieron un mercado que se existía entre comerciantes dominicanos y comerciantes haitianos. El tema fue abordado durante el acostumbrado encuentro del presidente con los medios de comunicación denominado la semanal con la prensa, en esta ocasión trasladado a San Pedro de Macorís, donde el jefe de Estado anunció la transformación del puerto de esa provincia en una ruta de ferries hacia Mayagüez, Puerto Rico. Y crearía unos mil empleos directos e indirectos. Traerían unos mil pasajeros por día, ¿verdad? Más o menos. 300, que son 350, 200 vehículos y la posibilidad de 300 contenedores. La obra tendrá una inversión de 80 millones de dólares con proyecciones de que empiece a funcionar en septiembre del año próximo. Rosalba Escalante, Ahora Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!